Sería capaz de cantar Todita la noche pa' verte bailar Mientras bailas voy bebiendo El aire que dejas al pasar Mientras bailas voy bebiendo El aire que dejas al pasar Aromas de tu pollera Guardo en mi guitarra para alcanzarte Yo te abrazo y la samba Me roba los ojos para mirarte Yo te abrazo y la samba Me roba los ojos para mirarte Sería capaz de pedirle a la luna Que baile a tu alrededor Pero le quitarías la luz Sin luna no hay samba Y mi corazón Sin samba ya no podría Contarte vidita y lo que siento Sería capaz de volar Todita la noche con tu pañuelo Palomita de tu mano Que se escapa y viene a mi pecho Palomita de tu mano Que se escapa y viene a mi pecho Milagro de tu mano Milagro de toda samba No hay nada que brille como tu cuerpo Cuando bailas tu mirada Alumbra la copla de mis deseos Cuando bailas tu mirada Alumbra la copla de mis deseos Sería capaz de pedirle a la luna Sería capaz de pedirle a la luna Que baile a tu alrededor Pero le quitarías la luz Si en luna no hay samba Y en mi corazón Sin samba ya no podría Contarte vidita y lo que siento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.